Juegos como esta Chol Bienvenidos a más Juegos como esta Chol Hola como esta Estoy muy feliz Porque tengo mi voz Regresamos Al amor Luego de unas merecidas vacaciones Hemos regresado Un perro Un dogo Ponle un acariciarlo Si Apenas alzas tu mano y Lesser Dog Ya se ha emocionado Jaleo 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 No podrias Te brincon Chima Cuidado wey sigue tocando el perro Ya puedo perdonarlo Bueno esta bien Dale piedad Lo voy a perdonar wey por haberme acariciado Claro que si Porque lo acariciaste y se te fue encima Se te balanzo así bien sexymente Un navajazo así como que trae el señor Y quinientos pesos Ok No 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 Dice a I Dice que hay algo aquí wey Hay una X la X marca el camino Este es como un mapa wey Si es un mapa exactamente Supongo que esto es aquí Si Supongo que esto es aquí wey entonces Si como que están marcados muy Es allí Hay un interruptor escondido en la nieve Clic Oh que bonito Como que esto me abre el camino Si venga 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 hija hija de Dora y Brook Ay Me asusté wey Se cayó A mi wey Wey yo me asusto más se me cayó la wey yo wey yo pat Bueno Ah Ah se detuvo todo La música Que es ese olor Donde esta ese olor Ese es otro Ese es el otro perro Si tu eres ese olor Identificar Identificatelor Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh por Dios Estos perros están bailando ya Jacejo, jacejo, jacejo Aquí esta ese extraño olor Me hace querer eliminar Y el otro dice Eliminarte a ti Oh por Dios Oh por Dios La pareja de perros Oh no Erbosa Son dogami dogaresa Son dogami webosa Rodar, acariciar Reoler Creo que lo voy a reoler Lo vas a olfatear Los perros te huelen de nuevo Pero hueles igual de raro que antes Huele a leña de otro hogar Eso es lo que ocurre Oh no, oh no Te tiran corazones Se atacan con el amor El amor, amor Hace el mundo brillar Entonces creo que voy a No los voy a acariciar porque son novios Y creo que serán celosos Se mencelan así que voy a rodar Te revuelcas en la nieve como una puerca Hueles como un cachorro raro Raro No toques mi perro caliente Ay canijo Ella es su perra caliente Uy, uy Ay Dios, si me pegó Huele que los perros quieran Puede que los perros quieran olerte de nuevo Wink, wink Ah, entonces Revuéleme Revuéleme esta Y te vuelen de nuevo Luego de revolcarte en la tierra Hueles mejor Ah, qué Muy bien Huele como Huele como ¿Eres una cachorro? Eres un Uno o una Ay Ay, no La sacha No Papi, güey Ya voy a morir Me queda una vida Los perros creen que eres quizá un cachorro perdido Pues come Come algo Tarta, caramelo Donut araña Sí, la dona de araña A patear Cole humana No, creo que los azules era Si no te mueves no te hacen daño Si no te mueves Si no me muevo nueve Sí Ahí está Oye, oye, oye Quizá eres un perro Es un camberro Es un cachorro perdido Entonces Mira, si ya te reolieron Y ya rodaste Me voy a rodar más, ¿no? Pues es que ya hiciste rodar ¿Para qué vuelves a rodar? Pues los revuelo Pues no puedo acariciarlos, güey Son un cachorro perdido, güey O a lo mejor sí Es que Es que Esta es mi lógica Ya hiciste una cosa Descarto Ah, mira, cara Eso es de otro cachorro No sé Yo mi instinto estoy hablando, ¿no? De mi instinto Y que ya he jugado este juego antes Que los perros creen que quizá Es un cachorro perdido ¿Ves? Dicen que creen que quizá Soy un cachorro perdido, güey Entonces creo que Creo que si ruedo Sigue rodando Un poquito más Voy a Voy a oler más A cachorro perdido, güey Ok Si lo juegas en la tierra o la nieve Igual es como un cachorro raro, güey ¿Sigues oliendo acá? Muy bien Ok O sea, sigues oliendo a cachorro Chihuahua ¡Ah! ¡Chihuahua! ¡Ah, Dios! Espero que si soy un cachorro perdido Entonces los revuelo, güey Los revuelen Los perros ya saben que hueles bien Pues ya saben Que huelen como un cachorro Ok, entonces Ok Entonces Ya sabemos que eres un cachorro Pero de todas maneras te vamos a asesinar Porque somos cachorro... ¿Cómo se dice? Entonces tengo que ir con otra persona Entonces A ver Lo revuelo Toca la perra Los perros dicen que hueles bien Ah, no Bueno, es que tocaste al perro Ahora toca la perra Yo toqué a la perra No, tocaste al perro No, toqué a la perra Dios, otro Ah, el ladito ¡El ladito! El ladito El ladito No, no El ladito No el trozo de nieve No seas culero Está súper elegante Han recuperado 15 Subcampeones apapachos del 98 Siempre segundo lugar Eh, esto está complicado Cacho Ahí está Ok Es que tocaste uno Está, siempre estaba usando esta Ahora estoy usando esta Y lo reolí Y me dijo lo mismo A ver, pero acaricia a uno O sea, acaricia a uno Ahora le dice al otro Acaricia a esta Lo de esa ¿Qué hay de mí? Un perro dando caricias Vaya, vaya Pues no puedo Ah Bueno ¡Ah! ¡Piño! Realmente los perros Han sido expandidos ¡Oh! Ahí está ¡Qué bonito! Te dije, carnal Perdónenme Y los ojos de ¡Oh, perdonado! ¿Los perros pueden acariciar a otros perros? Se nos ha abierto la mente al mundo Gracias, cachorro extraño ¡Jolines! Y ahí se ponen a bailar flamenco O algo así Sí, yo te aviso Bye Sale, yo te aviso Cruz Cruz, cruz ¡Ah! ¿Por qué te fuiste la cruz? ¿Por qué cruz, cruz? Que se vaya Le abra Jebus Jebus Ok Ahí está Ah, mira Sí ¡Pinto! ¿Qué? Ah, sí, cierto ¿Cómo has evitado mi trampa? Y más importante ¿Queda algo para mí? ¿De trampa? ¿Qué le dices a Pagetis? ¡Ah! Del espagueti Lo comí o lo dejé Lo dejaste ¿En serio? ¡Cáspita! ¡Has resistido el sabor De mi pasta casera! Pues estaba congelada Para poder compartirla conmigo Bueno, si no tienes lengua No creo que la puedas probar No temas Humano Yo Maestro Chef Papyrus Te haré toda la pasta que quieras Desear ¿Qué puedes desear? Ah, ¿qué puedes desear? Se reye como ñoño ¿Qué? Sí Soy bien ñoño Mi hermano empezó la colección de calcetines Qué triste A veces me pregunto ¿Qué? Me pregunto lo que haría ¿Sin un tío tan guay Cuidando de él? ¿Sabes que ese sprite Me rec... Ese sprite Como está acomodado ¿Has jugado? ¿Cómo se dice? Eh... El Superstar Brothers El Superstar Saga, perdón Sí ¿Sí o no te recuerda Como a los... A los de la... Estos de los hua hua Y esas cosas Sí, man, de hecho sí Tiene la cara así bien hua huaga Humano ¿Cómo te lo digo? Estabas tardando mucho en llegar Así que Decidí mejorar este pozo Arreglando la nieve Y que se pareciera más a mi cara Por desgracia la nieve no se congeló Se congeló en el suelo En el suelo Ahora Ahora la solución es diferente Y claro El vago de mi hermano no está por ningún lado Supongo que lo que estoy haciendo es No te preocupes humano Yo, el gran papayero, resolveré este dilema Y ambos podremos conseguir Mientras no dudes en intentar hacer este paso Ok Yo intentaré no darte la respuesta Ok No me da esto Eh, bueno Si, si jugaste el anterior Este Ah, que sí, sí Simón Este debe ser parecido Empezamos desde arriba Ok Tac, tac, tac Ya perdí Eh, no, eh Piña, piña No le entendí Bueno, no me salió Arriba, venga, no No, no, no Arriba, piña No Bueno, no me salió No, ya la regué otra vez Creo que es por abajo Sí, es por abajo A ver A ver es Es abajo, piña, piña Arriba, piña Es así, 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 así Ya la regué Ah, sí, así, 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 así Muy bien, muy bien. Ah, ya la vi cómo la regaste. ¿Por qué? Ah, sí, ya la regué. Sí, ¿qué ves? ¿Qué se hicieron? ¡Ah, so close! Muy cerca. Bueno, bueno, ok, bueno. Abajo, piña, piña. Uy, no me salió. Uy, no me salió el ulti. A ver, a ver, a ver. Entonces podemos empezar así. Ahí está, ya. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y lo haces el truco de la reversa. El truco. ¡Conto N! ¡Eso! ¡Wow! ¡Lo has resuelto! Y lo más, lo has hecho sin mi ayuda. ¡Increíble! ¡Estoy impresionado! Los puzzles te deben importar tan claro como a mí. No realmente, de hecho, es porque somos dos mentis. Bueno, seguro que el siguiente puzzle te hará. Te va a encantar. Puede que hasta sea demasiado fácil para ti. Soy mi ñoño. Le vale falta decir. Soy mi ñoño. ¡Ah, eh! ¡Oh, mira! ¡Sans y Colás! Buen trabajo resolviendo tan rápido. Ni siquiera has necesitado mi ayuda. Lo cual es genial, porque me encanta hacer absolutamente nada. O sea, soy un huevón. Soy político. ¡Oye! ¡Es el humano! ¡Te va a encantar este puzzle! Lo creó la gran doctora Alphys. 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 Debes estar... ¿Ves estas baldosas? Una vez tire de este interruptor, comenzarán a cambiar de color. Cada color tiene una función diferente. Las baldosas rojas son infranqueables. A ver, aprende muy bien esto, ¿eh? Las baldosas rojas son infranqueables. O sea, no las puedes pisar. Ok. No puedes caminar por ellas. Son como predes. Ok. Las baldosas amarillas son eléctricas. Pikachu, ok. Te electrocutan. Pikachu, entendido. Las baldosas verde hacen sonar una alarma. Ok, ok. Sin las pisas, tendrás que luchar contra un monstruo. Ok, ok. Las verdes son como limos. Las baldosas naranjas tienen esencia de naranja. Te harán oler delicioso. Ok. Las baldosas azules son de agua. Sí. Nada por ellas, si quieres. Pero, si hueles a naranja, las pirañas te morderán. Entonces, naranja, agua de naranja nunca. Entendido. Además, si una baldosa azul está junto a una amarilla, el agua también te electrocutará. Ok, el Pikachu mojado. Ok. Las baldosas púrpuras te resbalarán. Te deslizarás a la siguiente baldosa. Es como si fuera jalea. Ok, entendido. Sin embargo, el jabón resbaladizo huele a limón. Que no les gustan las pirañas. Ah, ok. Púrpura y azul están bien. Ok, ok, ok. Por último, las baldosas rosas no hacen nada. Písalas todo lo que quieras. Ok, entonces la jalea con el agua como que contrarresta uno del otro. Así es. ¿Qué te ha parecido? ¿Te queda claro? Pues sí, creo que sí. Ya me la aprendí yo, de hecho, está más fácil con la mnemotecnia. ¡Genial! Pues solo hay una cosa más. Este pozo es totalmente aleatorio. Cuando tire el interruptor, hará un pozo que nunca antes ha sido visto. Ni siquiera yo sabré solucionarlo. ¡Prepárate! Solo puedo pensar en el Mario Bros, en el Mario Kart que diga. ¡Dururururu turururureu! ¡Durururu turururu! ¡Oh, pobre Dios! ¡Epilepsia! ¡Epilepsia! ¿A poco el espagueti no lo es? Pues no me lo comí, así que no es ¿Qué pegó en ese perro? ¿Puedo hablar con él? Está, no sé, está tirando barro ahí Está mirando la nieve de una forma vacía Esperando transformarla en arte Claro Como Bob Ross acá A ver, saber que este perro Nunca se rirá El perro de nieve, perfecto Te llena de determinación Determinación Ya lo salvé Ok ¿Qué me parece si seguimos el siguiente capítulo de Juegos como es, Tacho? Me parece muy bien, Cacho Entonces regresamos al siguiente capítulo No se lo pierdan, compartan y denle like ¡Nos vemos! Muchas gracias por ver este video Si te gustó, no olvides darle like Suscribirte y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales que están en la descripción Y si quieres ayudarnos, visita nuestro Patreon ¡Hasta pronto!